Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. El capítulo de hoy casi no lo he terminado haciendo, llevaba muchísimo tiempo aplazando el tema porque siempre ha habido algunos asuntos mucho más importantes que comentar, como por ejemplo lo que recientemente ha ocurrido en la República de Nagorno-Karabaj, que hemos estado comentando durante días. Y sin embargo, me parece absolutamente fundamental volver a este tema y poner de manifiesto estos hechos, puesto que los medios occidentales, así como a grandes rasgos, es decir, de forma generalizada, muy probablemente no van a hablar de ellos en España, vamos, lo dudo muchísimo. Y sin embargo, nos da pistas muy importantes sobre cómo es el personaje, cómo es la situación y sobre todo, a qué tenemos que atenernos en el futuro si probablemente Ucrania termina perdiendo este conflicto. Que bueno, ya lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, la probabilidad de que Ucrania termine ganando una guerra, que si bien es la guerra de la OTAN contra Rusia, pero si la OTAN al final no da el paso de escalar el conflicto de forma definitiva y de meter soldados de forma masiva y generalizada, porque soldados de la OTAN ya hay sobre el terreno y lo hemos comentado en muchas ocasiones, y ya no solo soldados, generales oficiales de la OTAN que en alguna que otra ocasión además sufrieron bajas muy importantes a cuenta de los ataques rusos que se realizan de vez en cuando sobre objetivos estratégicos en Ucrania. Esto los medios occidentales obviamente no lo contaron, pero vamos, aquí estas cosas las seguimos muy de cerca. A lo que os voy es que si bien la OTAN ya tiene un cierto contingente de tropas en Ucrania y además pues está aumentando su número, muy probablemente aumente aún más con el envío de los F-16, por ejemplo. Ya explicamos de hecho esto muy pormenorizadamente de por qué realmente tardan esos F-16, que no tiene nada que ver con entrenar pilotos ucranianos, ni mucho menos, es solo un cuento que utiliza la propaganda occidental para tapar lo que es la verdad. Pero en cuanto a los hechos que vamos a comentar hoy, pues se vuelve absolutamente cristalino hasta qué punto occidente con esto de alimentar a la hidra, diría yo, de Ucrania y también muy particularmente la hidra de Vladimir Zelensky, está en realidad alimentando a una serpiente que necesariamente terminará, en el caso de que no tenga más escapatoria, mordiendo la mano que durante tanto tiempo le ha estado dando de comer. Esto de hecho ya lo hemos estado viendo en el caso de Polonia, o sea, Polonia estaba enviando todo tipo de material a Ucrania, estaba prestándole todo tipo de ayuda a Ucrania, pero en cuanto a Polonia ha decidido defender un mínimo de intereses de la población polaca, en este caso particularmente los agricultores polacos, que es cierto que estaban muy perjudicados por el tema del gran ucraniano, desde Ucrania no han podido aguantarlo y ahí pues ha empezado esta ruptura, esta especie de divorcio entre Polonia y Ucrania que está transcurriendo en gran pantalla a lo reality show total aún a día de hoy. Ese diría que es el caso más ejemplar de lo que el gobierno de Vladimir Zelensky, y muy particularmente el propio Vladimir Zelensky, hacen en el momento en el que hay algo que mínimamente no les gusta. No tienen ni idea de diplomacia y diría que de pocas cosas tienen realmente idea, pocas que no sean pues la propaganda, la manipulación, esto también lo hemos visto hablando de la Asamblea General de la ONU, todavía me acuerdo de ese vídeo, me encantó grabarlo, me encantaron vuestros comentarios y me encantó, tomo esta pequeña pausa, no para el buen rollo, me encantó grabarlo, editarlo, no sé, interactuar con ese vídeo después, sobre todo leeros, daros likes, porque lo cierto es que sí, creo que esos momentos, esos ratitos de buen rollo a cuenta de la poca diplomacia y poca idea, en términos generales que hay en Ucrania, pues a mí personalmente me vienen especialmente genial. Pues si bien ya hemos comentado aquellos hechos y hemos visto cómo está el cuadro, ahora hay que rematarlo un poquito con las últimas pintadas, con los últimos toquecitos de brocha, y es que recientemente el gobierno de Vladimir Zelensky, como dándose cuenta de que el apoyo que le están brindando desde Occidente, parece que cada vez se está yendo a menos, algunas veces Zelensky ya de hecho reconoció y denunció que la ayuda occidental no debería parar, que es que parece que algunos países están perdiendo interés, en la ONU no le escuchó nadie, en Estados Unidos su visita fue absolutamente eclipsada, por lo que ocurrió en Armenia y Azerbaiyán, lo cual ciertamente tiene un puntito bastante raro teniendo en cuenta que es Estados Unidos el amo de ambos países, o sea que pareciera que alguien diera la orden justo en el momento exacto, y ahí la visita de Vladimir Zelensky a Estados Unidos no es que se haya traducido en lo que él esperaba que se tradujera, o sea, sus expectativas dudo mucho que se hayan cumplido con esta visita en particular, así que bueno, pues viendo que por las buenas, mediante el por favor, mediante lo último también ha dicho en Estados Unidos, que claro que es que si la ayuda occidental no termina llegando, Ucrania terminará perdiendo el conflicto, ya y llegando la ayuda occidental todo apunta a que también, o al menos eso pensamos todos aquellos que tenemos un mínimo de dedos de frente, y si sabemos mirar de frente, valga la redundancia, un mapa, porque realmente ahí no hay mucho más que comparar, y vamos, sobre todo no hay mucho más que analizar ni comprender, creo que el asunto es bastante obvio, pero viendo que todo esto no funciona, yendo de pobrecito no parece que le dé ya más resultados, yendo de muchísimas gracias, y de por favor no es que se le dé especialmente bien, porque donde da las gracias al final termina provocando que convoquen a su embajador, como en el caso de Polonia, y entonces ha pasado directamente a las amenazas, de esto han reportado algunos medios occidentales, pero vamos, el tema yo diría que es tan sumamente grave, y era además muy esperable, que esto habría que publicarlo en absolutamente todas y cada una de las portadas, porque entonces la gente muy probablemente cambiaría su opinión respecto a lo que es el régimen de Kiev, y quizás se lo plantearía dos veces a la hora de seguir aportando, diría, a que cada vez más inocentes abandonen este mundo, para que el régimen de Kiev siga manteniéndose donde está, tengo, perdonadme que a veces como que me frené, porque tengo bastante cuidado con las palabras, porque, bueno, pues recientemente hay algunos compañeros que ya no están aquí, en estas plataformas, y por esto siempre os digo que os aconsejo seguirme en mi canal de Telegram, porque en el caso de que suceda algo, Dios no lo quiera, pues podremos desde allí volver a reunirnos en el sitio que sea. Estamos hablando de que estas declaraciones las recogió, no cualquier medio occidental, sino directamente The Economist, cito a Vladimir Zelensky, no es cualquier medio occidental el que ha recogido estas declaraciones, sino directamente The Economist, citamos a Vladimir Zelensky, recortar la ayuda a Ucrania solo prolongará la guerra y aumentará los riesgos para Occidente en su propio patio trasero, es imposible predecir cómo reaccionarán millones de refugiados ucranianos en países europeos si se abandona a Ucrania, si Europa arrinconara a esta gente, no sería una buena historia para ella. No me digáis, por favor, que no estamos hablando de declaraciones, por decirlo de una forma suave, muy preocupantes, es decir, Vladimir Zelensky está subiendo el tono de vez en cuando, está intentando que esa ayuda occidental llegue, ya sea por activa o por pasiva, y para ello ya está utilizando básicamente la amenaza abierta, vamos, limpia, sin tapujo alguno, está directamente diciendo que ojo cuidado, porque hay muchísimos refugiados ucranianos en los diferentes países de la Unión Europea, donde por cierto esos refugiados ucranianos algunas veces han tenido muy serios problemas, desde aquí esto no lo he reportado en demasía, y en general no acostumbro recopilar estas cosas, es algo que sea algo como muy wow, no acostumbro hacerlo, porque al final tiene que ver no tanto con la nacionalidad de los que llegan, sino pues con el tipo de persona que llega, yo sí opino que los seres humanos al final nos tenemos que entender, y si bien cada uno tiene su idiosincrasia en cuanto a idioma, en cuanto a la nacionalidad, color de piel, etcétera, esto algunas veces sí puede ser determinante, dependiendo del caso, pero otras veces no lo es para nada, así que pues yo no recogía, salvo que realmente los hechos tuvieran algo que ver, o sea, de forma directa, tuvieran algún tipo de relación con la situación geopolítica también, es decir, pues que haya un grupo, por ejemplo, de ucranianos, ¿no?, que ha discriminado de alguna manera, pues a un chaval ruso por ser ruso, pues ahí sí, la nacionalidad tiene importancia, y estos casos, pues de vez en cuando no aparecen en mi telegram, porque es precisamente lo que he estado reportando desde Donbass, y de lo que estoy intentando concienciar a la población, a los que decidáis verme, lo cual os agradezco en el alma, de que el régimen ucraniano no es tan bondadoso como lo pintan, y tiene un montón de piedras, ¿no?, por así decirlo, que están absolutamente tapadas por la corriente mediática, en este sentido, que de alguna forma rodea a todo lo que es el régimen de Kiev, y bueno, pues sé que si no lo publico yo, y que si yo no hablo de estos hechos, al final quizás mucha gente no es ni consciente de que están ahí, pero también es cierto que de refugiados ucranianos, repito, así como en casos particulares, pues de un montón, yo que sé, de problemas que hubo con ellos en Polonia o en Alemania, yo no es que haya comentado en demasía, pero en este caso particular, Vladimir Zelensky, está, digamos, intentando dar pistas, de que los refugiados ucranianos, que llegaron a montones, miles, decenas de miles, cientos de miles, en algunos casos, millones, incluso, a los diferentes países de la Unión Europea, están ahí, no como refugiados, sino realmente como una especie de células dormidas, de un único organismo ucraniano, que en el momento, en el que se arrincone a esta gente, o en el momento en el que se le deje de prestar a Ucrania, la ayuda que esa gente considere suficiente y necesaria, pues de repente se despertarán todos a la vez y comenzarán a llevar a cabo hechos que en la Unión Europea, muy probablemente no solo no gusten, sino que causan muchísimo perjuicio, de verdad, yo todavía estoy alucinando con el hecho de que desde los medios occidentales no se haya dicho nada sobre el tema, sí, bueno, lo recoge The Economist, pero me entendéis, que no hay telediarios españoles abriendo con este tema, no hay telediarios alemanes que estén hablando de esto, porque son declaraciones que conllevan una amenaza directa, imaginaos que Vladimir Putin llegara a pronunciar algo, ni que fuera medio parecido, medio parecido, un cuarto de parecido, o sea, en Occidente estarían ya, bueno, 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 hirviendo cual cacerolas, sería tremendo, todo el, toda la cantidad de titulares que saldrían de repente de un día para otro, con la cara de Vladimir Putin, tachándole de todo, culpándole de todo, pero lo dice Vladimir Zelensky, parece que eso al final no se tiene que traducir en ni una mínima consecuencia siquiera, pero en realidad yo creo que estos hechos, bueno, pues aunque yo no pueda hacer que tengan consecuencias, yo creo que deberían tenerlas, aunque sea a nivel diplomático, porque estamos hablando ya no solo de que Vladimir Zelensky a minace, sino que de alguna manera está poniendo en riesgo, aunque sea de una forma indirecta, a la población europea, o sea, yo soy la líder de España, y de repente me doy cuenta de que Vladimir Zelensky ha pronunciado estas declaraciones, y salgo exigiendo que pida disculpas, que dé explicaciones, que aclare, que haga lo que sea, porque si no, estamos hablando de que está infiltrando a personas como herramienta de presión, lo cual es terrible, ya no solo en términos de la relación bilateral entre España y Ucrania, o la Unión Europea y Ucrania, sino que es más terrible aún en términos humanitarios, o sea, denunciaría esto ante la ONU, porque al final está hablando de personas como si fueran eso, meras herramientas para llegar al fin último, que es en última instancia siempre el bienestar del régimen de Kiev. Pero mira, en la Unión Europea no pasa absolutamente nada, sale Zelensky, te dice literalmente, que ojo cuidado con lo que va a suceder con esas armas, esa ayuda, porque nos la tenéis que enviar, en el caso de que no nos la enviéis, pues a saber, cómo de bien o de mal, ¿no? ¿Se van a aportar esos ucranianos que os enviamos en tremendas cantidades? A ver si vamos a terminar tomando media Alemania, a ver si vamos a terminar reventando medio París, no sé, las consecuencias podrían ser las que sean, pero en definitiva no sería una buena historia para la Unión Europea, perdona, y la Unión Europea sigue tragando, y todo esto se debe a lo que en realidad ya comentamos cuando hablamos, ¿no? de esa Asamblea General de la ONU, cuando nos lo pasamos tan bien, riéndonos un rato, y es que Ucrania, como la Unión Europea también, no tienen soberanía alguna, son meros títeres de Estados Unidos, así que, bueno, la parte buena, entre comillas, de todos estos hechos, es que Vladimir Zelensky, si bien las amenazas son absolutamente graves, es un escándalo y un bochorno, que en Occidente no haya salido absolutamente nadie, con un mínimo de responsabilidad política, para exigirle, ¿no? algún tipo de explicación al respecto, pues la parte buena, es que como todo este cotarro, lo controla Estados Unidos, pues ni los ucranianos, van a hacer nada, por orden de Zelensky, ni los europeos, tampoco van a decir nada, aunque Zelensky amenace, básicamente, porque para que cualquier cosa suceda, ya sea en Ucrania, o en los países de la Unión Europea, es absolutamente imprescindible, la orden, para ello, de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!